La música nos lleva a momentos, emociones, recuerdos, y es por eso que queremos que nos acompañes en este viaje musical de atardeceres. La simpleza es la diferencia. Bueno y como lo habíamos adelantado vamos a hablar de Tanguito, y podremos decir que es una de las leyendas del rock argentino, no voy a decir rock nacional, vamos a decir rock argentino mejor, queda más lindo, de José Alberto Iglesias, tango o tanguito, aunque a él ese apodo no le gustaba mucho y prefería que le digan Ramsés VII, porque era muy fan de todo lo que tenía que ver con eso. Bueno, no sabía eso, Ramsés. Ramsés. Él había nacido en el Partido de San Martín, acá en el Conurbano Buenerense, el 16 de septiembre del año 45, su papá José Iglesias era vendedor ambulante y su mamá Juana Correa era una empleada doméstica. Le interesó más tocar la guitarra que estudiar y empezó a viajar desde el barrio de Caseros, donde él vivía, a juntarse con los hippies que estaban allá en Plaza Francia. Recordemos que en la década del 60 hubo un movimiento hippie en Estados Unidos que también vino a nuestro país. Y le gustaba frecuentar estos bares como La Cueva o La Perla, que estuvimos hablando antes ahí en Once. Bueno, y cuenta la leyenda que en el baño de este lugar, cito, en la avenida Rivadavia y Jujuy en Once, frente de la plaza, escribió la letra de la balsa, considerada como la canción piedra fundamental de rock de acá, que después fue grabada por Los Gatos en el año 1967 y vendió 250.000 copias. Y fue la única vez que Tanguito cobró un buen dinero por las regalías de esa canción, aunque se cuenta que se gastó toda la plata de esa regalía en equipos de música, discos, y que se los olvidó en un taxi. No. Se los olvidó en un taxi. Muy bueno. Pero un apasionado de la música. Claro, bueno, gastó eso en, digamos, la despilfarró, no la invirtió. Pero antes de esto, él pasó por una banda que se llamaba Los Duques en el año 62 y su inrupción en la música coincidió con el derrumbe también por el consumo de las drogas, porque pasó de la marihuana a las anfetaminas y su comportamiento pasó a ser un poco errante y bastante autodestructivo. Tanguito fue una pieza fundamental del comienzo del rock nacional, un poco porque él encarnaba el espíritu vagabundo. En ese momento no había lugares donde tocar, éramos rechazados por nuestro pelo largo y la ropa y andábamos por la calle buscando dónde tocar. Así declaró alguna vez Pipo Larnut, que era periodista y muy amigo de Tanguito y también uno de los iniciadores de este movimiento hippie acá en nuestro país. Sí. En enero del año 68, la revista Así le hizo una entrevista titulada Tanguito, el rey de los hippies, donde contaba su derrotero por las comisarías de Buenos Aires y la persecución padecía por los jóvenes de esa época. Recordemos que el país estaba bajo el gobierno dictatorial de Juan Carlos. La mozonganía. Entonces eran años de convulsión política, social, no solo acá, sino en el mundo. Y en esos años se dio el cordobazo, se dio también la noche de los bastones largos, en el 66. Entonces, bueno, los jóvenes eran un buen objetivo a perseguir, ¿no? Exacto. Y más si tenías pelo largo. Y si tenías pelo largo, exactamente. Y si estabas vestido con una ropa que no era el trágico orvata. El único pro que tenían eran que sus letras, para ellos, era bastante complicada de entender. Eh, claro. Bueno, no así pasaba con lo de folclore. Sí, sí, sí. Bueno, y en una de esas tantas detenciones que sufrió Tanguito, fue diagnosticado como esquizofrénico y declarado judicialmente demente y trasladado al pabellón 13, que habitaban los criminales. Los días de Tanguito pasaron entre la cárcel de Devoto y el hospital del neuropsiquiátrico Borda. Sí. Y el destino al que la sociedad expulsaba a los adictos, que eran los neuropsiquiátricos, porque no existían las clínicas de rehabilitación. Lejos estábamos de eso. De charlar sobre la salud mental. Claro, y los tratamientos eran con electroshock y destruyeron el alma de un músico bastante sensible. Una noche logró fugarse de ese ámbito oscuro, se escapó del instituto, emprendió el recorrido a caseros, su barrio, en la estación Pacífico, ahí de la línea San Martín, cayó a las vías y fue arrollado por un tren. Tenía 26 años. Y su muerte pasó desapercibida por los medios, nadie se ocupó de ello, nadie dijo nada. Unos días más tarde, recién salió una pequeña publicación que había sufrido este accidente y nada más que él supo qué fue realmente lo que sucedió en esa noche. Y en 1973, el sello Mandioca publicó los temas de Tanguito que había grabado en el año 70 en los estudios TNT, porque solo había hecho singles o simples y no los discos completos. Entonces, bueno, el disco fue titulado simplemente tango, no tuvo mucha repercusión, pero recién en el año 2009 salió un álbum de archivo que contiene grabaciones inéditas del año 67 titulado Yo Soy Rances. Así que, bueno, inesperadamente su nombre volvió a ser éxito cuando el director Marcelo Piñeiro dirigió la película Tango Feroz allá por 1993. Conocimos parte de esta historia. Claro. Con un poco de ciencia ficción seguro. Sí, un poco ficcionado. Pero sí conocimos a Tanguito. La película tuvo 1.469.552 espectadores. Impresionante. Rompieron Taquilla fue para las vacaciones de invierno del año 93. Bueno, si la quieren ver. Obviamente el que canta no es Fernan Mirás, sino era Ulises Gutrón, que hacía la voz de Tanguito. Y hoy yo traje un tema que se llama Amor de Primavera, que no lo escribió, o sea, él no escribió la letra, lo escribió Sergio Pugía, no me acuerdo el nombre ahora, se me fue en la cabeza el nombre. Bueno, después lo vamos a buscar y lo vamos a decir. Y él escribió la música. Y no quise ir por la balsa, quise ir por esta canción que después la hizo Invisible, la banda de Luis Alberto Espineta, Amor de Primavera. En tránsito.